Con motivo del Día de la Mujer, desde el área dirigida por Paqui López, se recuerdan los tres certámenes que se han organizado para todos los interesados. De esta manera, la tercera edición del concurso de poesía se llevará a cabo para todas las personas mayores de 18 años. El tema a tratar será la mujer, siendo condición indispensable que las obras sean originales y no supongan una copia o hayan sido premiadas anteriormente. Solo se podrá presentar una obra por autor, no debiendo superar un folio por una cara. El envío se podrá realizar por correo electrónico a bienestarsocial.com con el asunto Tercer concurso de poesía Día de la Mujer 2023 y con dos documentos adjuntos. La aplica en PDF con el nombre completo, seudónimo, título de la obra, dirección postal, teléfono de contacto y correo electrónico y en la segunda hoja la poesía concursante, que vendrá con el título en la parte superior y el seudónimo en la parte inferior, nunca firmados con el nombre del autor. También podrán entregarse de forma presencial en el registro del ayuntamiento bajo las mismas directrices. Dotado con un premio a nivel nacional de 300 euros, un segundo y un tercero a nivel local de 200 y de 100 euros respectivamente, los mismos consistirán en vales canjeables en cualquier establecimiento comercial de nuestra localidad. Y deberá ser previamente retirado en las oficinas de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento con una validez de un año. Por otra parte, y en colaboración con la Asociación de Fotografía 35 milímetros, se desarrollará por segundo año consecutivo el concurso de fotografía en el que la mujer también será la protagonista. Las personas interesadas en participar deberán mandar sus obras en formato digital al correo electrónico bienestalsocial.com. Se otorgarán tres premios en forma de vales canjeables en cualquier comercio del municipio. De esta manera se entregará un premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100 euros. Por último, y solo para empadronados, pueden participar en el primer concurso de vídeos cortos cuya temática será Anécdotas cotidianas de la mujer en clave de humor. Con tres minutos como máximo y realizado exclusivamente con teléfonos móviles, los participantes podrán entregar sus trabajos hasta el 24 de febrero a las 14 horas. Para ello tendrán que enviarlo por WhatsApp al número 607-321-315. Para este certamen también se entregarán tres premios en forma de vales para utilizar en establecimientos del término. Así, habrá un primer premio de 400 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 100. Pueden solicitar cualquier información mediante la dirección de correo electrónico bienestalsocial.com o llamando al teléfono 619-724-996. El plazo de inscripción para los tres concursos finalizará el 24 de febrero a las 2 de la tarde. Las bases de cada uno de los certámenes las pueden encontrar en la página web www.manilva.es. ¡Gracias! ¡Gracias!